El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que el Ejecutivo Nacional apuesta al equilibrio institucional y al principio de cooperación entre los poderes públicos. William Saab afirmó estar en desacuerdo con actos que violenten las leyes que puedan colocar a Venezuela en una circunstancia de crisis institucional. Venezuela acaba de realizar unas elecciones parlamentarias que valoraron, que calificaron de forma positiva al poder electoral, que había sido vilipendiado, muchas veces estigmatizado a nivel internacional. Y finalmente esa es la vía para tratar de zanjar cualquier diferencia. No estamos de acuerdo, obviamente, en ningún acto subversivo, en ningún acto al margen de la ley. Tarek William Saab ofreció estas declaraciones durante el foro Constitución Bolivariana, Democracia y Derechos Humanos que se llevó a cabo en el estado de Anzuategui.